¿Cómo entender que guías de Transmetro en Barranquilla sean víctima de ataques por parte de vendedores ambulantes y usuarios del sistema? Desde el pasado 1 de junio, Transmetro implementó una iniciativa en la que 85 guías del sistema orientan a los usuarios en torno al buen uso de las estaciones y promueven en los llamados colados el buen hábito del pago de las tarifas. Sin embargo, este servicio ciudadano se ha convertido en una problemática para las directivas de la empresa debido a que los guías han sido víctima de múltiples ataques por parte de vendedores ambulantes y usuarios en medio del desarrollo de sus funciones. A pesar de que el ingreso a los buses sin pagar el trayecto es una práctica considerada prohibida dentro del reglamento del sistema, según directivos de esta empresa, muchos de los usuarios reaccionan de manera agresiva cuando los guías intentan retirarlos de las estaciones. De hecho, a mediados de noviembre del año en curso, un guía del sistema resultó herido con arma blanca en una de las estaciones del suroccidente de la ciudad mientras intentaba retirar a un vendedor que ingresó a uno de los buses, evadiendo el pago de la tarifa. Incluso, según información entregada por las personas que presenciaron estos hechos, el agresor habría huido en uno de los buses de Transmetro. Blue Radio conoció que usuarios de este sistema enfrentan esta problemática a diario. Incluso aseguraron que las ventas ambulantes dentro de los buses son un fenómeno que se ha proliferado. La directora de comunicaciones de Transmetro, Rubí Rubio, manifestó su preocupación por las crecientes agresiones de las que son víctimas los guías de este sistema e incluso denunció que con este caso se incrementa a 38 el número de guías agredidos en menos de seis meses. La directiva considera que se hace necesario redoblar los operativos de control por parte de la Policía Metropolitana y de Espacio Público para evitar que incluso aquellos que hacen mal uso de las estaciones pongan en riesgo su seguridad. ¿Cuántos guías más tendrán que resultar agredidos para que las autoridades tomen medidas efectivas ante esta problemática?